La Radio del Sur, Vargas, 98.7 FM, Vargas. Muy buenas tardes usuarios y usuarias de la Radio del Sur, bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Y como siempre los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar en los controles técnicos José Blanco y Ever Castellanos. En la producción de este espacio, Nelcy González, un programa informativo que en todas las tardes les lleva a ustedes por un viaje por las noticias del mundo. Junto a Nelcy González, nuestra productora, estamos siempre pendientes de mantenerlos informados. Los invitamos a que nos sintonicen de 2 a 4 de la tarde, de lunes a viernes y además nos sigan a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba el tren de tarde por la Radio del Sur 98.5 en Caracas, la capital de Venezuela. Nosotros trabajando día a día para develar la información veraz y real que la canalla mediática internacional no permite que llegue a sus oídos. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. La Radio del Sur. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. 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 Fortaleciendo los lazos de nuestra América.